¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Repaso a esta hora por la actualidad de nuestra tierra en este lunes 8 de julio, los ayuntamientos de V de Ibaeza siguen avanzando en el desarrollo del futuro parque empresarial de La Loma, que desde hace años se había proyectado entre los dos municipios, entre los dos términos municipales. El planteamiento inicial, que contaba con el impulso de la empresa pública del suelo de Andalucía, contemplaba una extensión de más de un millón de metros cuadrados en la conexión entre ambas autovías, la A32 y la del Olivar. Ahora los consistorios se plantean redimensionar y ajustar a la realidad el proyecto. Por lo demás, un fin de semana intenso en lo musical y cultural de ambas ciudades, con el arranque de Fesmovie, también las fiestas del Renacimiento en Úbeda o la celebración de los actos del patrimonio en V de Ibaeza. Pero en portada también les tenemos que hablar de sucesos de un nuevo caso de violencia machista en Bailén. Al parecer, según fuentes policiales, los hechos ocurrían este pasado sábado en la localidad jienense, al parecer durante la discusión de una pareja en su domicilio, que acabó con el hombre acusado de un presunto delito de malos tratos y detenido por la policía local. Fueron los vecinos, al parecer, los que llamaron a las fuerzas policiales para alertar del revuelo en el domicilio. Y por lo demás, en Alcaudete, nuevo accidente laboral al caer un hombre y resultar herido tras precipitarse desde la cubierta de una nave de unos 10 metros de altura, según ha informado el Servicio de Emergencias 112. Pero hay más noticias, en seguida las vemos a la vuelta de los titulares. Continúan los balances en torno a la gestión de las administraciones locales. El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, analiza el año de mandato al frente de la Administración Provincial tras una reunión con su equipo de gobierno para abordar este periodo tras las pasadas municipales de mayo de 2023. El Ayuntamiento de Úbeda, desde el Área de Participación Ciudadana y Mayores, pone en marcha un verano más las veladas nocturnas para mayores. Será a partir del sábado 13 de julio y hasta el 7 de septiembre en las instalaciones de las piscinas de Úbeda a partir de las 10 de la noche. Este sábado ha recibido el alta hospitalaria el jefe de la Policía Local de Cazorla, que a su salida del Hospital San Juan de la Cruz fue recibido por la Policía Local de Úbeda, rindiéndole homenaje con un paseillo de honor. El jefe del Departamento de Escultura del Museo Nacional del Prado se ha pronunciado en estos micrófonos sobre el anuncio del inicio de los trámites para el regreso del San Juanito de Miguel Ángela Úbeda. En declaraciones a esta casa, Manuel Arias considera que esta obra ocupará un lugar especial en la ciudad patrimonial. El futuro parque empresarial de la Loma está en la agenda de trabajo de Úbeda y Baeza. Los regidores de ambos ayuntamientos han señalado que se sigue trabajando en el proyecto aunque redimensionando, ajustando la extensión para adaptarlo a las necesidades reales. Trabajo conjunto para dotar a ambas ciudades de una zona industrial de referencia. Los ayuntamientos de Úbeda y Baeza siguen avanzando en el desarrollo del futuro parque empresarial de la Loma que desde hace años se había proyectado entre los términos municipales de ambas ciudades. El planteamiento inicial que contaba con el impulso de la empresa pública del suelo de la Administración Autonómica contemplaba una extensión de más de un millón de metros cuadrados en la conexión de las autovías A32 y la del Olivar. Una iniciativa que no descartan los regidores de ambos ayuntamientos aunque avanzan que se está trabajando en redimensionar el proyecto y en reducirlo en extensión para adaptarlo a las necesidades reales. La alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares, asegura que los empresarios de ambas ciudades están muy interesados en este asunto aunque la planificación anterior ya no era viable. No obstante, se encuentran a la espera de los requisitos de la Junta de Andalucía. Por su parte, el alcalde de Baeza, Pedro Cabrera, señala que ya han mantenido reuniones al respecto y asegura que el futuro parque es fundamental en el desarrollo del tejido productivo de ambas ciudades. Estamos esperando los requisitos de la Junta al respecto porque el proyecto que ya iba marchando no sirve porque hay que redisminuir los metros y bueno, pues la Junta es la que tiene que marcar el camino. Sí sé que ha habido reuniones con los empresarios al respecto y tenemos que demostrar creo que a priori es que hay volumen suficiente de empresarios que pudieran instalarse en el posible parque empresarial más pequeñito. Porque es verdad que hay muchas empresas que están llamando a la puerta de Baeza o de Úbeda, hablo de empresas grandes, sobre todo logísticas, que están buscando terreno y qué mejor terreno que ese enclave del clavijo, que nos podría beneficiar mucho a ambas ciudades y ser quizá el mayor revulsivo de la provincia en cuanto al desarrollo industrial. Continúan los balances en torno a la gestión de las administraciones locales. El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha analizado hoy el año de mandato al frente de la Administración Provincial tras una reunión con su equipo de gobierno para abordar este periodo tras las pasadas municipales de mayo de 2023. Entre los principales hitos logrados que ha destacado ha puesto el foco en cuestiones como el blindaje de las políticas sociales y del estado del bienestar, con un incremento del presupuesto para garantizar la igualdad de oportunidades. Señala también que la Diputación ha sido la gran aliada de los ayuntamientos, estando a su lado y cooperando a través de diferentes planes y ha resaltado especialmente la apuesta de manera clara por el CTDEX y como uno de los instrumentos clave los presupuestos provinciales que, según los datos de liquidación del año pasado, vuelven a situar a la de Jaén como la primera diputación de Andalucía en gasto por habitante con 510,4 euros. Desde la Diputación Provincial estamos haciendo un esfuerzo muy importante porque somos conscientes de lo que este proyecto estratégico supone para la provincia de Jaén. Por eso, en este año, en marzo, firmamos el convenio con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, con el INTA, del Ministerio de Defensa para la puesta en marcha del campo de pruebas avanzadas. Hemos destinado 23,5 millones de euros para la expropiación de los terrenos, 13 en los remanentes del año pasado, 10,5 en los presupuestos de este 2024. Hemos iniciado ya el expediente despropiación de los terrenos, 640 hectáreas, 154 parcelas que esperamos poner a disposición del Gobierno de España en el último trimestre de este año. Recordarán ustedes que en el último pleno debatimos sobre las alegaciones que se habían presentado a la Declaración de Interés Social y de Utilidad Pública. Por áreas de gestión, Reyes se ha detenido en algunas como las relativas a políticas sociales, incrementando este año el presupuesto en más de 10 millones de euros hasta alcanzar los 94,5 o en otras líneas como los planes de cooperación municipal con obras y servicios o el incremento de las partidas para las estrategias de promoción y turismo o de oleoturismo, entre otras. En Andújar esta mañana ha tenido lugar una reunión de los parlamentarios autonómicos del PSOE de Jaén con la Junta de Personal del Hospital Alto Guadalquivir. En esta reunión la parlamentaria del PSOE andalú Ángela Ferriz ha lamentado el desmantelamiento de la sanidad pública del Hospital Alto Guadalquivir, donde no se apuesta por reforzar las plantillas, lo que también se está reduciendo los servicios que se están prestando en el centro hospitalario de Andújar. Hay una cuestión que hoy ha salido encima de la mesa que es para mí una de las cruciales y es humanizar la sanidad, humanizar de nada vale que venga la consejera de vez en cuando a decir que ha comprado un nuevo equipamiento, por cierto con fondos europeos y con fondos del gobierno de España, si luego no hay manos que estén atendiendo esos equipamientos y que estén atendiendo a los pacientes. Y esto desde luego se convierte en una situación prácticamente insostenible en toda Andalucía pero que en Jaén nos llevamos la peor parte porque vamos y estamos viendo cómo se desmantelan progresivamente todos los hospitales comarcales de esta provincia. A la cabeza el Hospital de Andújar, pero el de la Puerta de Segura pasa igual, el de Cazorla pasa igual, el de Alcalá pasa igual y el de Alcadete pasa igual. Y en los hospitales de referencia como Jaén, Úbeda o Linares lo que tenemos son listas de espera insoportable que en la mayoría de los casos superan el año y que acaba, bueno, pues con esa duda que tenemos de gente que no está siendo atendida a tiempo y que puede ver perjudicada su calidad. Desde la Junta de Personales del Hospital Alto Guadalquivir piden que la Administración cuide la sanidad pública en cuanto a la contratación del personal y así el aumento de las plantillas. Así lo ha resaltado Raúl Villana, presidente de la Junta de Personal. Hemos visto últimamente que en la provincia de Jaén ya hay médicos que están en su etapa formativa que optan por no cogerla, que dan dos plazas desiertas. Eso afecta directamente a todos los centros hospitalarios porque se dejan de formar especialistas. En el caso concreto de Andújar teníamos especialistas en formación que evidentemente no ocupan esos lugares y no desempeñan la labor que desempeñan en su etapa formativa para luego terminar siendo médicos que puedan asumir el Sistema Sanitario Público Andaluz. Nosotros como Junta de Personal lo que pedimos a modo de conclusión es que el SAA y la Administración nos cuide en las herramientas normativas y administrativas que tienen para contratación y para fidelización que hagan atractivo a nuestros centros y sobre todo a la provincia de Jaén para que no se produzca esa huida de profesionales que va a llevar irremediablemente al desmantelar la sanidad que nosotros al menos aquí en Andújar y en la provincia conocíamos con anterioridad. Declaraciones durante una reunión del Grupo Parlamentario en una jornada de trabajo en Andújar. Nuevo caso de violencia machista en la localidad jenense de Bailén. Según fuentes policiales una mujer de avanzada edad fue agredida el pasado sábado por su expareja a quien no le constaban antecedentes. Los agentes se desplazaron hasta el lugar y de inmediato fue socorrida por los sanitarios y policía local quienes encontraron a la víctima con lesiones. Fue entonces cuando la policía detuvo a este acusado de un delito de presuntos malos tratos. Reacciones a una de las noticias de las últimas horas. El jefe del Departamento de Escultura del Museo Nacional del Prado se ha pronunciado en estos micrófonos sobre el anuncio del inicio de los trámites para el regreso del San Juanito de Miguel Ángela Úbeda. En declaraciones a esta casa Manuel Arias considera que esta obra ocupará un lugar especial en Úbeda. Me parece maravilloso que la obra vaya a estar en el lugar en el que estuvo desde el siglo XVI y que siendo una obra absolutamente referencial para hablar del comercio y para hablar de la llegada de influencias italianas a nuestro país en esas fechas. Úbeda es un referente por muchas razones y el San Juanito ocupa ahí un lugar especial. Anuncio que se anunciaba recordarán en el contexto de la firma del convenio de permuta entre la Casa Ducal de Medinaceli y el Ayuntamiento firma con la que se han iniciado ya los trámites para la rehabilitación del conjunto monumental del Salvador y los honrados viejos. Desde otro sector, desde el turístico, también se ve con muy buenos ojos este acuerdo. Lo ha dicho Andrea Pecini, presidente de la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baez Atuba. La principal noticia es que el San Juanito, el famoso San Juanito, el San Juan Bautista niño de Miguel Ángel, pues que el hecho que regrese a Úbeda, donde corresponde, donde debe de estar, donde debe de haber estado desde el siglo XVI, pues evidentemente es una extraordinaria noticia. Desde el punto de vista turístico, cultural, por supuesto será un gran reclamo en el momento en que lo tengamos poder presumir de tener la única pieza de Miguel Ángel en España. Desde luego será un motivo suficiente para seguir promoviendo el destino de Úbeda, Baez, a la provincia de Jaén, y por tanto generará un recurso más, un atractivo más para podernos visitar. Este sábado ha recibido en la alta hospitalaria el jefe de la policía local de Cazorla, que a su salida del hospital San Juan de la Cruz fue recibido por la policía local de Úbeda, que le rindió homenaje con un paseillo de honor, el mismo con el que José López fue recibido en la calle donde reside por una treintena de policías de Cazorla, Chillo Ebar, Quesada, Peal de Becerro y Lairuela. Ha recibido el alta hospitalaria pero su recuperación ahora es cosa de tiempo puesto que además de las graves heridas recibidas en la brutal agresión del pasado lunes, también deberá hacer frente a las secuelas psicológicas de haber pasado por una situación tan traumática. José Moreno, delegado sindical de UGT de la policía local de Cazorla. La verdad es que María José es muy contenta, enormemente feliz por esta afortunada recuperación tan rápida del compañero y porque lo tenemos entre nosotros, porque está en casa y porque todas las perspectivas médicas son favorables, así que súper felices. Sí, realmente a priori como todos conocemos a esta altura las noticias eran bastante graves en cuanto a su estado físico y realmente estuvimos profundamente preocupadísimos todos porque nos teníamos, incluso hubo momentos que de verdad teníamos lo peor y el poder tenerlo, el poder recuperarlo, el que esté otra vez López con nosotros es la mayor de la alegría y por supuesto para su familia. Sí, sí, desde luego lo importante ahora es que se recupere, es cierto que de su herida física se tiene que recuperar, necesita porque las heridas son algunas importantes pero también debe de necesitar un tiempo de reposo, de reflexión y posiblemente algún tipo de ayuda para poder gestionar estas emociones, este shock que ha recibido porque la agresión ha sido brutal, entonces es normal que tenga un espacio de tiempo para poder articular y administrar estas nuevas emociones. Moreno ha resaltado además que es la primera vez que un policía en Cazorla se ha enfrentado con una agresión tan activa y tan directa. Es la primera vez que nos encontramos en este caso con una agresión activa directa y de esta forma es cierto que a resultas de otras intervenciones pues hemos terminado algunos pues con algún tipo de lesión incluso con algún tipo de fractura, pero como una agresión directa a un agente de policía con una intencionalidad yo entiendo que muy clara de causar un daño y el mayor de los daños es la primera vez que nos encontramos ante esta situación realmente, sí. Pero también es cierto que es algo que flota o que forma parte de tu ámbito de trabajo, es con el que trabajamos afortunadamente, nunca habíamos tenido esta terrible experiencia, por desgracia la primera vez que lo sufrimos y la mejor noticia de todo es que el compañero sale adelante. El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha puesto en valor su capacidad como policía y como persona. Ya está aquí, está con nosotros desde este sábado, ahora se trata de recuperarse tranquilamente en casa, es cierto lo de Súper López porque evidentemente en otro caso, en otra persona no tendría la capacidad y este hombre es un hombre muy preparado físicamente y tengo que decir que además le acompaña un corazón tremendo que sabe en todo momento poner un trocito de su alma en cada comentario, en cada agradecimiento, lo hemos visto un poco dándole las gracias en las redes sociales y la vuelta un poco a la normalidad. El Ayuntamiento de Úbeda desde el Área de Participación Ciudadana y Mayores pone en marcha un verano más las veladas nocturnas para mayores. Será a partir de este sábado 13 de julio y hasta el 7 de septiembre en las instalaciones del Complejo Municipal de Piscinas a partir de las 10 de la noche. De nuevo con música en directo a cargo del artista local Antonio Rodenas, se trata de una de las propuestas más demandadas por el colectivo para las noches estivales y que propician un momento de disfrute y convivencia. El objetivo sigue siendo favorecer el envejecimiento activo, la participación y las relaciones interpersonales, luchando contra la soledad no deseada de las personas mayores, como ha recordado la edil del ramo Magdalena Urrutia. A partir de las 10 de la noche se le ofrecerá música en directo con Antonio Rodenas, que yo conozco mucho a los mayores, pero Antonio Rodenas también conoce la música de nuestros mayores. La entrada es totalmente gratuita y el objetivo principal es fomentar el envejecimiento activo, promocionar la vinculación activa y efectiva de las personas mayores, favorecer estilos de vida saludables, que permitan desarrollar y ocupar su tiempo libre y favorecer su autoestima a personas. Bueno, yo no, y como no puede ser de otra manera, pues evitar la soledad no deseada, que todas las personas que no tienen por qué bajar aquí con los maridos, con los amigos, con las parejas, que aunque estén solas, que pueden bajar, que siempre van a conocer a una amiga, a una vecina, que puedan bailar. Y yo solamente, como concejala de mayores, lo que animo a nuestros mayores, que bueno, que aparte desde el día 13 hasta el día 7, que se venga a la piscina municipal al baile para los mayores, que con tanto cariño desde el ayuntamiento se lo ha hecho para ellos. Bueno, pues en este veranito, en este verano en Úbeda, refrescante, nos hemos venido un ratito en este lunes aquí a la piscina, al complejo de piscinas municipales en Úbeda. ¿Por qué? Pues porque se pone en marcha otro de los clasicazos, y digo clasicazos porque es que hay verdadera pasión por acudir y participar en las veladas nocturnas para los y las mayores de Úbeda. Es una de las citas que están ya, pues eso, marcadas en rojo en el calendario. Van a comenzar ya esta semana y van a durar pues hasta el mes de septiembre. Pero como así queremos refrescar un poco las fechas y todas las cositas que tienen que ver con esto, vamos a hablar un rato con la concejala responsable del área de mayores, de participación ciudadana y también de pedanías. Con Madalena Urrutia, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Laura, muy bien, muy bien. Oye, que tenemos aquí de fondo, por cierto, lo del aquallín, yo estoy encantada de la vida y tienen tan ganas de meterse, ¿eh? Pues la verdad que sí, primero por el calor que hacéis, segundo que es que tienen una actividad que no me canso de decirlo, como siempre lo he dicho. Bueno, ¿qué te cuento yo de mis mayores? Muy, total. Sabéis que, bueno, que Úbeda, mayores 60 años, es uno de los colectivos más grandes que tenemos en la ciudad, que tenemos casi un 20% de mayores, entonces, pues claro, es un colectivo que todas las peticiones que piden ellos y que nosotras hagamos, pues la verdad son pocas, porque creo que se lo merecen. Una actividad frenética, además. Exactamente, y como tú bien has dicho anteriormente, bueno, pues ya empezamos con las veladas nocturnas para los mayores, que bueno, ya llevan cuatro o cinco días preguntándome cuando empezaban. Hombre, y poco ese, ¿eh? Exactamente, y la verdad que bueno, que muy bien, pues las veladas... ¿Cuándo empiezan, a ver? Pues mira, las veladas nocturnas empiezan el sábado 13. Vale. Del 13 al 7 de septiembre. Muy bien. Todos los sábados, aquí en el complejo municipal de piscina, como veis, estamos ahora mismo aquí, bueno, pues tienen mesa ahí, se le van a poner mesa en la zona de césped, porque sí es verdad que otro año aquí en la zona, de aquí estaban muy apretados para ellos bailar. Claro. Entonces, bueno, pues he hablado con el concejal de deporte y la verdad que lo vimos muy bien, entonces se le pone ahí la mesa también para que ellos se tomen algo y para que tengan más espacio para bailar. Vale. Entonces creo que para ellos, pues muy bien, porque bueno, por aquí la noche es muy fresquito. Esta es la gloria, desde luego que sí, encima con música en directo, porque hay música en directo, ¿no? Exactamente, todos los sábados música en directo con Antonio Rodenas, que bueno, también es un clásico de nuestra ciudad. Totalmente, vamos. De nuestra ciudad, que bueno, si yo conozco a los madrones, te digo, no, Antonio. Hombre, por favor. Antonio también los conoce un poco. Y bueno, y la verdad que muy contentos, muy contentos porque ya el salón de ocio, ya con el calor, pues ya se ha cerrado. Claro. Y bueno, para nos cambiamos aquí, porque creo que... Formato verano. Exactamente, el verano es para todo el mundo y bueno, y ellos están aquí, están muy a gusto, están muy bien y eso es lo que intentamos, que los mayores, pues que estén bastante bien en el tema de que tengan un envejecimiento activo, que tengan, bueno, pues sabemos que mucha soledad no deseada, que se bajen aquí, que aquí siempre van a encontrar. Que se relacionen aquí. Siempre van a encontrar alguna amiga, alguna vecina y se escaparan con ella y están bailando y creo que eso es muy importante para nuestros mayores. Sin duda, sin duda. Para apuntarse, porque claro, como te llevan preguntando un montón de días, ¿qué tienen que hacer para apuntarse y si hay un plazo o un cupo, mejor dicho? Porque como aquí no tiene aforo ni nada, aquí vengan a bailar, que piden su mesa, que se tomen sus cervezas, que cenen, que baile, que se levante, que lo importante es que ellos pasen sus veladas como se merecen. Claro. Y ya digo que no hay que escribirse, no hay que pagar nada. Nada más que venir y ya. Venir, tomarse su cerveza, que eso sí tienen que pagar sus consumiciones, pero por lo demás es totalmente gratuito. Qué bueno. Oye, y recuérdanos los horarios, Mazdalena, ¿a partir de qué hora era? Mira, empieza desde las 10 de la noche hasta las 1 de la mañana, ¿sabes? Y bueno, ya a las 1 de la mañana creo que es una hora... Hombre, siendo sábado tenemos ahí... Exactamente, exactamente, porque el domingo no hay que madrugar, no tienen que quedarse con los nietos, no tienen... Claro, es que hay que verlo y cuadrarlo todo para ellos, porque no se puede hacer un viernes, porque se queda con los nietos, entonces el sábado, todos los sábados, desde el día 13 al día 7 de septiembre, en el complejo de las piscinas municipales, tiene su cantante nocturna y con su Antonio Rodena, y bueno, y esperad que ellos se lo pasen bien, que eso es lo importante. Claro que sí. Ya cuando termine el día 7, bueno, pues ya pillamos la feria... Estarás pensando, claro, aparte de la feria estarás pensando en algún viajecillo o algo, ¿no? Con ellos y ellas o qué. Bueno, el último viaje lo tuvimos a Alcalá de la Real, exactamente. Hemos estado trabajando mucho con el tema de los móviles con Cruz Roja, el curso de informática, que no es solamente los viajes y los bailes, bueno, hemos hecho durante todo el año una actividad grandísima. Si es verdad que el último que hice Alcalá de la Real se cortó los viajes porque ya con el calor, yo no lo voy a exponer a ellos con el calor que hace, y ya de volver a retomar los viajes sería ya después de Navidad, lo que ya coloca el nuevo presupuesto y ya empezamos, volvemos a empezar el año y en enero me junto yo con los técnicos y yo todo el año, cuadro todo el año porque claro, tengo que tener todos los meses actividades con ellos. No me puedo nunca olvidar de ellos, ni me voy a olvidar. Bueno, pues nada, por lo pronto el veranito aquí a disfrutar, que no es poco, ¿eh?, con las veladas nocturnas y con las actividades que hay en la piscina que son también muy variadas y muy demandadas, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, yo invito a que con el sábado que no tengáis mucho café a partir de las 10 de la noche que bajéis, por lo menos que lo grabáis, que vea que ellos también para los medios son motivados y nada, os invitamos a que el sábado que queráis que bajéis y los veáis. ¡Ay, quien tuviera 60 o más, eh?, para las veladas nocturnas, madre mía. Nos queda un poco, nos queda un poco todavía. Magdalena Urrutia, muchas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Volvemos a esta pausa con más asuntos y con la página cultural. Unas 2.000 personas disfrutaron este fin de semana del concierto de Robe dentro de su gira 2024 Ni Santos Ni Inocentes, con la que arrancó la programación de Fesmube en Úbeda. El artista que volvió con su banda al recinto ferial con un repertorio muy nutrido que contempló nuevos temas, pero también muchos de anteriores discos y, por supuesto, alguna que otra canción de Extremo Duro, siempre muy esperada por los seguidores de la banda. Que no quiere quedar un mundo suspensivo. Que no quiere sedar nunca por vencido. No hay nada más. No, 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 no hay nada más. No, 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 no hay nada más. No, 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 no Corazón Monumental de Baeza, la Plaza de Santa María de la Mano de Diferartes. Se celebraba así el 21º aniversario como patrimonio mundial, uniendo belleza, cultura y también patrimonio. Amazonas, Amazonas, capital de las sílabas del agua, padre patriarca, eres la eternidad secreta de las fecundaciones. Te caen ríos como aves, te cubren los pistilos color de incendio. Los grandes troncos muertos te pueblan de perfume. La luna no te puede vigilar ni medirte. Eres cargado con esperma verde como un árbol nucial. Eres plateado por la primavera salvaje. Eres enrojecido de maderas, azul entre la luna de las piedras, vestido de vapor ferruginoso, lento como un camino de planeta. Y en Úbeda, música, danza, visitas guiadas, talleres y tabernas para las fiestas del Renacimiento que se han vivido por todo lo alto, con momentos destacados como la actuación del Orfeón Fernández Caballero desde Murcia con el espectáculo Raíces bajo la dirección de Alfonso Serra. La vida es un pasaje por ganar la verdad. La muerte es un viaje al mundo. La muerte es un viaje al infinito. La muerte es un viaje al estadounidense. Margarida, familia, doy Ellen Cáceres y amor. En que vayáis al morrido Quesada ha clausurado la temporada 2023-2024 de la Escuela Municipal de Hockey con el objetivo de extender este deporte a toda la comarca. La apuesta que desde el Ayuntamiento quesadeño se está haciendo por apoyar el deporte del hockey ha merecido que el club y el consistorio de Quesada hayan sido galardonados en la Gala del Hockey Andaluz edición especial por el 75 aniversario de la Federación Andaluza de Hockey celebrada en el Centro de Congresos de San Fernando algo que se compartió con todos los alumnos en la clausura de la temporada. Nos centramos siempre en fútbol, en los deportes más clásicos y la verdad que es un deporte que se está descubriendo aquí en Quesada que cada vez está incentivándose más, que sale mucho afuera, hacen competiciones estuvieron en Málaga, nos han dado en la semana pasada un premio de la Federación de Hockey por el reconocimiento que el Ayuntamiento está haciendo y el esfuerzo que está haciendo para instaurar este deporte aquí en Quesada y agradecer sobre todo a José Ángel que es el impulsor de toda esta iniciativa que está llevándose a cabo y que está teniendo muchos frutos y estamos muy contentos. El presidente e impulsor del Club de Hockey de Quesada, José Ángel Vázquez, ha planteado que el objetivo es ahora conseguir extender la práctica de este deporte a toda la comarca. Pues están formándose, están formándose para seguir creciendo y cogiendo experiencia en las competiciones que hemos empezado este año a competir. Pues que los ayuntamientos limítrofes tengan inquietud y interés en promover un deporte olímpico y de equipo que promulga los valores de la igualdad y el compañerismo. Hockey, hockey hierba. Lo que pasa es que hasta que no tengamos unas instalaciones oficiales, pues practicamos en pabellón cubierto, que es una modalidad que se pone en unas bandas laterales como las que tenemos aquí y se evita que la pelota salga. Hockey hierba es la modalidad que se practica. Deporte olímpico, que ahora dentro de unas semanas tenemos la cita en París, tanto las chicas como las chicos. Estamos clasificados los dos equipos a ver si tenemos opciones de medallas. El Ayuntamiento de Quesada ha inaugurado la nueva piscina municipal tras su rehabilitación integral, aprovechando la intervención para hacerla totalmente accesible. Después de que el verano pasado el Ayuntamiento se viera obligado a clausurar estas instalaciones porque no reunían las condiciones adecuadas, Quesada inaugura la temporada estival con una piscina totalmente remodelada y convertida en la piscina más accesible de la comarca, como ha destacado la alcaldesa Yolanda Marcos. En esta inauguración de estas nuevas instalaciones deportivas de rehabilitación, como he comentado, eran unas instalaciones ya antiguas, obsoletas, y que hacía muchísima falta esta rehabilitación. Hemos añadido cosas nuevas, como baños que no habían, queremos también añadir merenderos en la zona de Los Pinos, vamos a hacer próximamente, si lo conseguimos, si no, de cara al año que viene, los juegos de agua que también se van a instalar en la piscina pequeña, pero sobre todo destacar la mejora para el disfrute de nuestros ciudadanos y la mejora de accesibilidad de la piscina, porque creo que va a ser un referente en la comarca, porque no hay ningún tipo de piscina en este sentido que entra en zona playa y puedan acceder las personas mayores sin dificultad y sin peligro. Por su parte, el concejal de accesibilidad David Sánchez pone en valor que la piscina de adultos cuenta con una rampa de acceso que la adapta a todo el mundo. Pues mire, el nuevo equipo de gobierno, cuando entramos, teníamos una misión muy clara, y era que el pueblo de Quesada tenía que ser accesible a todas las personas, tanto con movilidad reducida como personas mayores. Y un punto clave de nuestro municipio era la piscina, y claro, la piscina debería ser accesible, por eso cuando se hizo la reforma integral planteamos tanto el concejal de urbanismo como yo como concejal de accesibilidad que la piscina debía ser accesible. Entonces, pues podemos ver la rampa que hay, tanto para que las personas mayores como con silla de ruedas o andadores puedan acceder a la piscina grande, y luego, como pueden ver ustedes, el acceso a la piscina es en rampa para que sea fácil, como que tenga fácil acceso para todo tipo de personas. Las obras han supuesto una inversión de 250.000 euros mediante un préstamo solicitado por el consistorio, y según el delegado de Cultura, Turismo y Deporte, José Ayala, se han realizado en un tiempo récord. Bueno, pues hoy es un día que estamos de enhorabuena, la localidad de Quesada tiene por fin unas instalaciones dignas y acordes a la población que tiene, de la cual es merecedora de estas grandes instalaciones, que, bueno, pues piscina infantil, la piscina mayor, aseos, duchas y, sobre todo, pues unas zonas de descanso que hacen que pasar aquí un día sea algo inolvidable. Es un proyecto que ha desarrollado la actual corporación, ha conseguido la financiación y ha ejecutado en un tiempo récord. Y desde aquí mi felicitación a la alcaldesa y al equipo de gobierno y corporación municipal por ese esfuerzo y por preocuparse día a día de que la población de Quesada, pues, mejore y tenga mejores servicios y mejores instalaciones que, sin duda alguna, son top y son de lo mejor que hay ahora mismo y hoy, pues, que procedemos a inaugurar con mucha ilusión porque es el culmen del trabajo y el esfuerzo que, con tanta profesionalidad, ha llevado a cabo la corporación local. La Caja Rural de Jaén patrocina el tiempo. Buenas noches. Mañana en la provincia de Jaén continuaremos con típico calor de verano. Las temperaturas, no obstante, seguirán subiendo, aunque localmente las mínimas se mantienen sin cambios. Se esperan mañana máximas de 38 grados en Andújar, 36 en Cazorla, Linares y Villacarrillo, 35 en Jaén y Úbeda, 32 en Alcalá La Real. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 20 en Jaén y Cazorla, 18 en Linares, Úbeda y Villacarrillo, 17 en Andújar, 16 en Alcalá La Real. El cielo estará poco nuboso o despejado, con viento de intensidad floja y de dirección variable, tendiendo a componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos con música en el marco del Baeza Fest y los seminarios formativos. Una cita para la música, la convivencia y también la formación. Y para la enhorabuena a la joven uvetense, pero veterana en Clarissur Canena, Lucía Delgado, que ha conseguido el primer premio en el concurso de jóvenes intérpretes dentro de este festival del Baeza Fest. Ofrecía además un magnífico recital con Juanjo Mudarra. La música y el talento joven para cerrar este tiempo de noticias. Volvemos mañana. Gracias por estar ahí. La música y el talento joven para cerrar este tiempo de noticias. La música y el talento joven para cerrar este tiempo de noticias. La música y el talento joven para cerrar este tiempo. La música y el talento joven para cerrar este tiempo de noticias. La música y el talento joven para cerrar este tiempo de noticias. La música y el talento joven para cerrar este tiempo de noticias. La música y el talento joven para cerrar este tiempo de noticias. La música y el talento joven para cerrar este tiempo de noticias. La música y el talento joven para cerrar este tiempo de noticias. La música y el talento joven para cerrar este tiempo de noticias. La música y el talento joven para cerrar este tiempo de noticias. El talento joven para cerrar este tiempo de noticias.